Y entramos ahora sí en el terreno económico de nuestro programa, vamos a hablar de dolarización. ¿Es posible la dolarización en la Argentina? ¿Nos va a ayudar? Lo más cercano que tenemos en mente es la convertibilidad, un peso, un dólar. ¿Es lo mismo? Vamos a hablar con un experto, un especialista en estos temas. Está con nosotros Gustavo Nefa, que es titular de la consultora Research for Traders. ¿Qué tal Gustavo? Un gusto saludarte y tenerte aquí en el programa. Soy Laura Swerdlich. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Laura? Bien, por suerte, gracias. Y acá nosotros un poco preocupados, ¿no? Con todo lo que está pasando, con la situación de la economía. Y en tal sentido quería tener tu opinión respecto de la dolarización. ¿Lo ves como posible, factible, beneficioso? A ver, primero, así como estamos, no vamos a ningún lado. O sabemos hacia dónde vamos, la realidad. Así como estamos ahora. Así como estamos ahora, esto va a caminar con la inflación. Seguimos haciendo las cosas de la manera en que estamos haciendo. Y tenemos un ministro de economía más preocupado por que lo elijan de presidente, aumentando el gasto peligrosamente en un contexto donde, obviamente, es el germen de futuro de inflación, que es el karma de la economía argentina y que, obviamente, nos trae esta espiral de evaluatoria inflacionaria, qué tanto daño nos ha hecho en los últimos cuatro años. La tasa de inflación del gobierno de Alberto Fernández está llegando a 650% entre puntas. Algo hay que hacer, porque esto ya lo hemos visto en la economía argentina y es peligrosísimo. Ahora, ahí se abren, digamos, distintas alternativas, pero en todas las alternativas que uno orija para hacer algo, bueno, tiene que haber un plan de estabilización, con un shock, obviamente, en materia monetaria, que va a tener secuelas en la actividad económica, sí o sí, esto es de manual. Pero, por otro lado, intenta controlar el tema de la inflación y, sobre todo, de la devaluación. Importarlo de raíz, es el plan de dolarización de Ocampo, que, bueno, ha sabido tomar sus premisas, mi ley en su plataforma, y lo ha invitado a ser asesor, y es asesor actualmente de mi ley, que es posible candidato a Banco Central, todo el mundo lo sabe, al presidente de Banco Central. Luego, por ejemplo, que habría disminuido de la función básica, que es emitir dinero, fijar las tasas de ingresos, etcétera, etcétera. ¿Es posible dolarizar? Sí, con dólares. ¿Hay dólares en Argentina? No. Por lo cual, en forma inmediata, el proceso de dolarización debería llevar un tiempo, no solo de evaluación, sino sobre todo de armado, de estructura, léanse un fideicomiso, que pueda llevar adelante ese proceso, teniendo o consiguiendo los dólares con avales o con garantías. Ajá. O sea que no podemos pensar en una dolarización inmediata, es decir, el 11 de diciembre. No, 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 descartemos eso. Lo que sí podría haber a partir de diciembre es liberar los tipos de cambios, es decir, la unificación de los tipos de cambios, que podría hacer saltar, obviamente, el tipo de cambio oficial a valores muy altos, y dejarlo flotar. Dejar que el mercado consiga ese punto de equilibrio, que obviamente no está restringido por múltiples razones, y en un contexto donde hay un cepo cambiado es muy peligroso, porque al no haber reservas en el banco central, de hecho son negativas, el valor de algo que es escaso es infinito, cuando tiende a cero. Ni hablar con ese negativo. Con lo cual, la economía de Argentina está funcionando con la expectativa de un balance comercial, que yo estoy con alrededor de 21 millones de dólares para el año que viene, este año va a ser cero, con lo cual va a haber una afluencia de dólares, no es que cero de por vida, y quizás en algún momento hacia adelante recuperar el crédito público, como para que todos los vencimientos no caigan dentro de la cerca del banco central, sino que puede hacerse rollover como cualquier país normal. La gente no está en una situación normal, ni es un país normal con su historia, por lo tanto todo se vuelve mucho más difícil. Y de ahí que salgan algunas atractivas como estas, que obviamente en algunos otros países han tenido relativo éxito, en algunos casos, y donde son economías mucho más chicas que no son comparables con la de Argentina. Sí, ayer en el debate citaron dos o tres países muy pequeños, y además de Ecuador y Salvador. Miley dijo en una de las entrevistas que tuvo durante el fin de semana, que él liberaría el dólar y seguramente la convertibilidad o la dolarización se haría al valor de mercado. Si se libera los cepos, ¿cuál sería el valor de mercado? ¿El del blue? Muy buena pregunta. Nadie lo sabe. La verdad es que es la pregunta del millón, porque depende de qué tanto entramado o regulatorio querés liberalizar y se va a liberalizar efectivamente. Porque acá tenés todo tipo de restricciones a la compra de bonos en el dólar MEP y tenés un cepo cambiario de más. Tienes múltiples restricciones, que se las liberás todas, obviamente el shock puede ser muy fuerte y ir por encima de lo que vale. Va incluso el tipo de cambio informal. Muchos hablan de que este dólar informal o dólar MEP está por encima de la seguridad de la comodidad. ¿No se te acuerdas cuando pasó de 1 a 4 el tipo de cambio? Bueno, hoy ajustó por la inflación. Este tipo de cambio de 820, 830, está por encima de ese valor de 4. Por lo cual, lo va a probar que tenga que ajustar en algún momento, pero imposible en la antesala de una elección presidencial tan importante, e imposible sin reservas en el banco central. A ver, y tu recomendación en esta circunstancia, cualquiera sea el que gane, porque hoy no lo sabemos y hay bastante paridad entre los candidatos, la diferencia hoy no está clara a quién va a coronar en la presidencia. ¿Cuál es? ¿Deshacerse de los pesos? ¿Ahorrar en alguna otra moneda que no sea el peso? ¿Lo que no parece ser muy útil es quedarse con pesos, y mucho menos aún en plazo fijo? No, bueno, esto ya se está dando. Es decir, hay un desarmado de fondos como una inversión tema cero, por ejemplo, durante 2 de septiembre. Durante septiembre hubo, por primera vez en muchísimos años, muchísimos años, un rendimiento cero de los fondos CER y de los LINK. O sea, hubo una caída de los precios de los bonos en las últimas semanas muy fuerte, especialmente en las últimas semanas, donde se ve el proceso de dolarización. Obviamente, todo ello va a buscar un valor de dólar. Hay unas restricciones, obviamente, para, por ejemplo, los bancos, para que se dolaricen. No pueden dolarse más del, bueno, recuerdo, 5% de la responsabilidad patrimonial computable, pero el resto de los actores, sí, esto es ir a buscar el dólar, el mercado de los mecos, dólar contó con liqui, y posicionarse ahí esperando las excepciones. Claro, claro, claro. Y vos, a partir de todos tus conocimientos y de tus previsiones, de las alternativas que están presentando los diferentes candidatos, el bimonetarismo, la dolarización, o lo que está manteniendo masa de, bueno, aumentar la productividad y las exportaciones, y con eso salir de este bache, ¿por cuál de las tres te inclinas? Bueno, depende de los plazos, porque trabajar sobre la competitividad es lo que deberíamos hacer a nivel estructural. Es decir, cada presidente tiene que presentar, por un periodo de cuatro años, cuáles son las ganancias en materia de competitividad para nuestras empresas, para que exporten al mundo, para que generen valor, sean sanas, rentables, tomen gente, hagan, digamos, de esto una generación de valor agregado. Pero, más allá de eso, que desde mediano plazo, o sea, no hay que construir un puerto de aguas profundas de un día para el otro, no puedes construir una carretera, el gasoducto este, que ya estaba todo preparado en el 2017 como para excelente, y por tema de mercado lo que siguieron los avales como para hacerlo, bueno, después todo preparado el gobierno anterior como para que este gobierno lo haga. Y acá estamos, ¿cuántos años después? Para una obra que no debería tardar más de seis meses. O sea, es decir, todo es difícil. Más de la infraestructura de Argentina con fuerte desinversión. Pero la ganancia de competitividad vía de evaluación es la ganancia más rápida y más fácil. ¿Cuál es el problema? En Argentina hay un esquema de interacción entre el tipo de cambio y los precios muy, pero muy aceptados que te restringe, digamos, la ganancia de competitividad. Es el famoso PASO. ¿Cuánto de la devaluación se pasa a precios y te anula directamente las devaluaciones? Bueno, es lo que vimos ahora, después de los PASO. Hasta que llega del otro lado el flujo de PASO, porque Argentina termina estando barata, baratísima, demasiado barata, entonces empiezan a invertir. En sentido contrario empieza a haber, digamos, un flujo hacia la Argentina. Le hace visitas desde médicas, educación, desde turismo, obviamente, y desde compras, fronteras internacionales, que obviamente viajes que hacen que empiece a generarse valor desde adentro hacia afuera. Pero bueno, eso es limitado. No estamos hablando de la economía argentina. Estamos hablando de ciertos sectores. De hecho, hoy las propiedades y movilidades han dejado el precio porque empiezan a aparecer los uruguayos, los brasileños comprando propiedades en Argentina y los mismos argentinos sacando los dólares del colchón y empezando a realizar compras para convertirlas a alojamiento temporario para turistas y para otras cosas que me parece interesante ese proceso, pero claro, desde la duridad, no desde la fortaleza. Sí. Bueno, por eso, la pregunta, ¿cuál es para vos la mejor salida? ¿El bimonetarismo, la dolarización o el mantener la situación actual? No, mantener la situación actual es ir camino a tocar un tren. Sí. Un paso previo es el bimonetarismo, dejar que se circule el dólar porque es la moneda que eligieron los argentinos y no estamos haciendo nada raro acá. Estamos tratando de definir cuál es el próximo camino de la Argentina y la otra es que tenga que ver con el dólar de una manera o de otra. Empecemos ahora, desde ahora, a empezar a levantar las restricciones para que puedan encontrar las distintas variables un valor de equilibrio. ¿Van a dejarse toda la clara? Van a dejarse de tu escuela. Pero, ¿y vos te crees que el desempleo hoy es la cifra que marca el INDEC? No, no, todo esto está subsidiado, esto tiene un costo. Entonces, ¿estamos dispuestos a pagar 200% de inflación de costo? ¿Esto no le marca el REN para febrero? No me he puesto lo que dice Bancos América y otros bancos de afuera que puede llegar a 350% de inflación. Estamos dispuestos a pagar ese costo, ellos más pobres, obviamente. De un lado o del otro nos detienen de una solución fácil. Pero si querés por parte de raíz, vos tenés que hacer primero, ¿vimos el tarimo? O sea, el argentino lo decidió. ¿Vimos el tarimo? Es dejar que las cuentas, digamos, fluyan libremente en dólares que se puedan pagar en dólares los sueldos que puedan pagarse las cosas en dólares que se exigen los precios en dólares. Así es un patrón por lo menos de referencia. Y después ese tipo de cambio detrás que busca su equilibrio. Ese es el paso previo que sería casi incondicional a un proceso de dolarización. Ok. Ok. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por habernos aclarado esta situación. La verdad que es bastante compleja para entenderla si no sos especialista en todos estos temas. Así que ha sido un aporte muy valioso el que nos has brindado. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Laura. Hasta la próxima. Adiós.